Este módulo se conforma por un volteo Kingworth de 14 metros cúbicos, una excavadora y una motoconformadora caterpillar. El volteo dentro de sus principales actividades han sido el acarreo de material de balastre para la rehabilitación de caminos en todo el municipio. La excavadora se encarga de abundar material así como desasolvar bordos y en esta ocasión realizó 13 bordos nuevos en este año. La motoconformadora ha trabajado muy activa hasta en horas extras, reparando todos los caminos de terracería de nuestro municipio así como los caminos a la cosechas, acumulando en un año el trabajo de más de 1.500 horas. Las reuniones de consejo entre sociedad y gobierno son principalmente para recopilar las necesidades de las localidades e informar la condición de la maquinaria y sus respectivas actividades. En lo que va del año, llevamos cuatro reuniones de consejos realizadas con las y los ciudadanos de nuestro municipio. Estuvimos muy al pendiente cuando la SADER publicó las reglas de operación de las ventanillas y dimos acompañamiento a agricultores, ganaderos y ejidos que solicitaron diferentes apoyos en la misma secretaría. Algunos de ellos ya firmaron convenios para casas ejidales, compras de alambre, sistemas de captación de agua, maquinaria agrícola, apoyos para pequeñas empresas y algunos otros que van en espera para las firmas de los mismos convenios. Equipos de protección personal como guantes, gobles, herramientas de trabajo como arañas, lámparas, entre otras, invirtiendo una cantidad de 50.000 pesos para la compra de estos materiales y entregarlos consecuentemente a los 10 integrantes de la brigada municipal. Finalmente, adquirimos ante la SADER 24.000 crías de tilapia y 6.000 crías de bagre, beneficiando a cinco productores totalmente gratis con una aportación municipal de 10.200 pesos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestra secretaria, Ana Lucía Camacho Celilla, por siempre apoyarme y en esta ocasión también facilitarme una motoconformadora para atacar los caminos, ampliarlos y rehabilitarlos en alguno de nuestros frentes, ya que nuestro municipio es muy grande y no nos será suficiente con una sola motoconformadora. También quiero hacer un agradecimiento muy especial al presidente municipal de Huachinango, mi amigo y compadre, Feliciano Castro López, por facilitarnos y prestarnos un rodillo en meses anteriores para la rehabilitación de nuestras carreteras. En conjunto con el médico veterinario sotermista Sergio Martín Morales C.P., síndico municipal, se continúa cumpliendo la promesa de campaña de la identificación de ganado bovino de manera gratuita, recorriendo al 100% las localidades de nuestro municipio. Hoy en día, un total de 250 ganaderos han sido beneficiados y se han colocado un total de 4.503 aretes, beneficiando por un ahorro total a cada uno de los productores de más de 180.000 pesos. Gracias por ver el juicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.